La verdad que fue una feria increíble, estuvimos presentes, fue un equipo, fue casi todo el equipo de, por lo menos de promoción y desarrollo de producto de la Secretaría, una feria sumamente productiva para nosotros. En primer lugar porque fuimos con una agenda muy clara de lo que queríamos hacer y de lo que queríamos lograr. Eso fue clave porque uno, cuando va a las ferias, son ferias tan grandes con tantas opciones y alternativas y propuestas que uno se pierde, a veces en esas ferias. La verdad que fuimos con una idea muy clara de mostrar la ciudad, llevamos mucho material de videos, muchos sorteos otorgados por el sector privado, alojamientos, transporte, excursiones que nos ofrecieron el sector privado para sortear en la cosa muy interesante en distintos momentos del año, así que fuimos con la posibilidad concreta de ofrecerle a los turistas la posibilidad de conocer Catamarca. Bueno, mucho material de video, había unas pantallas, siempre hay unas pantallas gigantes de todas las seis provincias del norte. Bueno, la capital estuvo muy presente en la pantalla de la provincia de Catamarca, con todas las actividades que hay para hacer, con todos los atractivos turísticos. Se acercó mucho, a raíz de esas pantallas decían dónde era ese lugar y se acercaban a nuestro stand, así que nuestro stand estuvo cubierto de personas todo el tiempo proponiendo e inclusive ya planificando venir, que eso nunca nos había pasado o muy pocas veces nos pasa. Siento que está lindo venir y no necesariamente para el poncho del año que viene, sino estaban planeando para venir en noviembre, para venir para la Virgen, inclusive para el verano, cosa que cuando empezamos a hablar de Catamarca en el verano, turistas, es un cambio importante cultural, ¿no es cierto?, en la parte turística. Así que bueno, la parte de promoción al turista fue fantástico. Pero sin embargo, nosotros tuvimos reuniones particulares, fuimos a presentaciones de otros destinos turísticos que hicieron sobre temas que nos interesan fundamentalmente a nosotros, que son el turismo religioso, participamos en la red internacional de turismo religioso para ver cómo hacer para formar parte de la membresía de esas asociaciones, que nos interesa estar al lado del Camino de Santiago, de Fátima, Lourdes, o sea, no solamente de los santuarios nacionales, sino internacionales, porque eso genera un turismo muy importante. Trabajamos mucho en turismo reuniones, nos juntamos con referentes importantes para trabajar cómo seguir postulando a la capital para nuevos eventos, qué hacer, cómo trabajar ese turismo. Algo que nos pareció también muy importante fue del plan estratégico 2030 de la ciudad salió que había que crear un plan estratégico de turismo y desarrollo económico, así que nos juntamos con la capital federal que presentó su plan estratégico 2024 y por 4 años, así que nos acercamos a ver qué planteo, qué ejes de desarrollo tenía, por más que sea una ciudad muy grande, pero fue muy interesante porque hay muchas cosas que estamos haciendo en común, que ya las estamos haciendo y otros vectores o líneas estratégicas de trabajo que también compartimos, así que bueno, hicimos un intercambio importante. Y finalmente algo que estamos soñando, que fue lo que es el turismo comunitario urbano, el desarrollo de barrios que no son turísticos. Buenos Aires lo está trabajando, tiene dos experiencias interesantes en Buenos Aires, uno en lo que era la ex Villa 31, que se llama ahora Mujica, Barrio Mujica, y en un barrio que se llama Rodrigo Bueno, que está detrás de Puerto Madero. La verdad que es un trabajo impresionante de trabajar con, o sea, rescatar barrios que no tienen atractivos turísticos y ponerle atractivos para que, atractivos humanos, o sea, intangibles para que puedan surgir. Y eso nos interesa y es un plan que teníamos con el Intendente de ampliar el mapa turístico de la ciudad, que no se concentre siempre en los lugares del microcentro donde está la gruta, el jumeal, el pueblo perdido, el predio, sino que, por ejemplo, el sur de nuestra ciudad hay espacios que no están explotados y la verdad que nos encantaría empezar a salir. O sea, que, bueno, fue una agenda lindísima, todo, mucho trabajo, los cuatro días estuvimos concentrados en todo esto. Y, bueno, ah, el turismo del vino, también trabajamos mucho, nosotros fue, nuestra única bodega fue, se presentó, hizo degustaciones, bueno, mucha gente quedó encantada con los vinos de Catamarca y la verdad que hubo muchas degustaciones en el stand y, bueno, muy felices porque estamos apoyando nuestra bodega para formar parte de la Ruta del Vino Argentina. Gracias. 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 Gracias.